Música Mirad que pinaco blanco Ahora nos va a explicar Antonio Cómo se limpia Lo más importante es primero eliminar Toda la círcula vieja Que es del año anterior Esta que ya está o café o amarillena Pues ahora todo esto va a ir de continuo Con postes hechos de obra Porque aquí la madera se pudre fácil Demasiada humedad Y aparte es una fuente de hongos Muy buenas Hace tiempo en un directo creo que fue Hablé del tema de los golpecitos A los troncos de los árboles Para hacerlos más anchos Toda esta zona de aquí Que lo comenté en el directo Pero hacía un siglo Que no venía por aquí Está golpeada de que los coches Al aparcar Ajusten Y golpeen Y mirad la protuberancia que hace Es una protuberancia Horrible No es nada bonito en absoluto No es nada bonito en absoluto Mira Si le falta una La que se estaban ahí peleando Allí hay tres más Ah no Una, dos, tres, cuatro, cinco más Ahora son todas juntas Pues cotorritas aparte eso Mirad Estos son plátanos de sombra Mirad como se suben encima de esto Y las protuberancias que tienen Y las heridas que tienen De los golpecitos de los coches Al aparcar Esa es mi mujer ¿Veis? Todo es igual Todo es igual Este es menos porque aquí Hace muchos años que prohibieron aparcar Y se ha ido curando Se ha ido cicatrizando Pero los que no Vamos a ver las cotorras Qué graciosa, ¿verdad? Están ahí liadas con las semillas De la grama esta De las hierbas Qué graciosas son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y algún puerco ha tirado un papel por ahí Ahí Y te voy a comprar tres Y por aquí Más de lo mismo ¿Veis? Herida Herida Mirad qué gracioso Como no han sido capaces De quitarle el filo de mármol Porque ya el árbol se lo había comido Estaba por encima Entonces lo han dejado Y han puesto otro Yo personalmente Lo hubiera quitado Aunque fuera con un martillo neumático Porque si no La herida no se va a cerrar nunca Simplemente va a saltar por encima No se va a cerrar nunca 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 No os hacéis una idea del tamaño que tiene esto Mira, si os la vais a hacer Aguantame el móvil Me voy a meter en denebari Como un duelo Así de grande Es el denebari Lo pongo aquí como un bulan Qué maravilla ¿No es buen? Y este no es el del moda No, este no es el más grande Mira Ficus rubiginosa Mira lo que es la rama Me gustaría subirme en la rama Pero creo que no puedo Es que no quepo No, es que hay mucha gente que me da vergüenza No, no, tú no Es un vídeo Tendría que sacarle los ojos a todos Yo qué guay Qué maravilla Y la rama Y la rama esta Es que no se aprecia en el vídeo El tamaño que tiene Pero es que esta rama No podríamos abrazarla entre cuatro personas La rama Y aquí seguramente acabarán apuntalando Para que no se caiga En el momento que esto se deshidrate Y le falte agua Empieza a bajar la ramificación Y a resquebrajarse Qué maravilla Un día tenemos que ir de viaje A un sitio donde se den así Estos árboles ¿No está bien? Sí Y sin moverme de Cádiz Y Tarzán Qué tranquilo está Llámame loco Pero la de la derecha tiene pinta de pata Y el de la izquierda tiene pinta de pato A ver si de cerámica Hay que ver los adornos que han puesto en el Parque Genovés Aprovechando todas estas cosas que os he contado muchas veces Y hoy que estoy por aquí para verlo El tema del pinzado y las podas de aclareo Para que entre el sol Estos arbustos son muy famosos Son juníperos Y bueno, son cipreses, ¿no? Y están por fuera siempre tan verdes Y están preciosos Pero Si os fijáis por dentro Están Totalmente muertos Y secos Yo es que no soy de Cádiz Pero sé que hay mucha Bueno, gente de mi edad Ya que cuando eran chicos Y salían del colegio Se metían por aquí dentro Y trepaban hasta arriba Por dentro del árbol Haciendo de la rama una estructura de escalera Y eso Todo el mundo dice lo mismo Que esto por dentro está todo seco Todo muerto Porque al dejar el verde por fuera No dejan que el sol entre Mirad ¿Veis? No permite que el sol entre Y todo lo interior está muerto Por eso el vídeo Que algún día cuando me caliente Haré del tema del bonsai Arte o maltrato Nosotros en bonsai No permitimos que esto pase Porque podamos la parte de fuera Para que el sol Y el aire entre Por la ramificación Y no se muera ni una rama Estos están muertos Enteros De arriba a abajo ¿Veis? Muerto, 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 muerto Y el verde En las puntas Y aquí Por esta zona de aquí Había un edificio Grande Y hasta hace relativamente poco Hasta hace unos años Había un cartel que ponía Asociación de bonsai Aquí nació la primera asociación De bonsai de Cádiz No me acuerdo Si los 80 o los 90 Y de ahí Salieron otras asociaciones De San Fernando Y de otros sitios Porque al final hubo una división Donde Paco Mayo Era un referente Que curiosamente La hija de Paco Mayo Me escribió hace unos cuantos años también Que para mí Por supuesto Es un honor Pues aquí Estaba La asociación de bonsai La que fue la primera asociación de bonsai En Cádiz No recuerdo Si los 80 o los 90 Y aquí tengo yo una foto De chico, chico Aparte me acuerdo Que llevaba una sudadera Con tres surferos delante Que me la hizo mi padre Porque yo era súper Mega fan De Félix Rodríguez de la Fuente Que mi padre me decía David Rodríguez del chorrito Por hacer la gracia Pues aquí me hice yo una foto Chico, chico Porque admiraba muchísimo El trabajo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente En el hombre y la tierra Que era lo que yo conocía entonces Espero que se escuche con el viento Este es el famoso ficus El hospital de Mora El antiguo hospital de Mora El hospital de Mora Ahora es la universidad ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No lo sé Bueno pues Es el Sí Es el ficus Este es el antiguo hospital de Mora Que si lo veis Es como un hospital De estos antiguos De la posguerra De películas de terror Lo que pasa es que está muy bien cuidado La verdad Y este es el ficus Es gigante Y en gran parte El culpable de mi pasión Por los ficus Si os fijáis Es que el tamaño es imposible Aparecerlo Así con el vídeo Hay una parada de taxi abajo Aquí hay una Está apuntadado por aquí Porque en esta rama Hubo algunas que se rompieron Este árbol pasó una enfermedad Y quisieron cortarlo Y desecharlo Que afortunadamente no se permitió Esto debería ser Un tesoro Nacional Y mirad Es gigante En realidad no es gigante Son gigantes Son dos ficus Estos ficus los plantó Una monja aquí Del Del hospital de Mora En 1904 Dicen que son milenarios Es mentira Se plantaron en 1904 Dos arbolitos chicos Siento el viento Y los trajeron unos estudiantes De misiones ¿Vale? Bueno, pues están aquí Yo he escrito sobre este árbol En mi libro En el libro de los ficus Que algún día terminaré De escribir y sacaré Bueno, pues este es gran parte Del punto de la animación Por los ficus Curiosamente No es ni el más grande Ni el más espectacular Tiene O sea, donde he metido antes Mucho más grande que este Pero este no sé por qué Este conjunto De dos ficus Con esta ramificación Tan baja y tan luchísima Es que me resulta apasionante He pensado muchas veces En imitarlo En hacer una réplica En bonsai Cogiendo una bandeja Así grande Y plantando dos ficus Con unos nevales imponentes Pero no lo sé No me veo capacitado Para hacer una cosa así Ni similar Bueno, ya está aquí Con la vista De la famosa caleta De Cádiz Me despido ya Que como veis Por las palmeras Hace mucho viento Y ya es hora De recogerse Porque se está poniendo El sol Está apureciendo Dicen Que una de las puestas De sol más bonitas Se ven aquí Y es verdad Que cuando tú pasas Por aquí Ves a la gente Parándose Haciéndose fotos Mira, de esa señora Que está ahí haciendo Una foto Pues lo mismo Aquí hacen muchísimas fotos Las puestas de sol Porque aquí Veis unas puestas de sol Espectaculares Hasta aquí Mi videoblog Es que he hecho Muchos videoblog Viajando por muchos sitios Y nunca lo he hecho De Cádiz Hay muchas más cosas Que ver, ¿vale? Pero hoy he enseñado Un poquito El tema plantas Que las curiosidades Como lo de los golpecitos De abajo De los plátanos de sombra El interior De esos cipreses Semperviren Que están todos muertos Por dentro Y un par de ficus Espectaculares ¿Qué les he dicho? Que hasta aquí El videito de hoy Un abrazo Espero que os haya gustado Y que vengáis mucho De turismo a Cádiz Y hasta el próximo video Y la Catedral de Cádiz Aunque desde un lado El frente está ¿Veis allí? Allí Pues la Catedral de Cádiz Y se acabó Hola, guapo Esta es guapa Hola, guapo No quiero que les echen de comer Nada más que la... La gente autorizada Ahí tienes que sacarse unas licencias Sí Aquí hay gente que se cuida de ese rato No quiere que les eche nadie a comer Hola ¡Ú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.